Bien, Sebastián, buenos días, gracias por recibirnos, estamos en Celar y con una nueva noticia, una buena noticia en lo que respecta a Panova. Contanos un poquito acerca de esto. Bueno, Panova es la Asociación de Paz del Norte de la Provincia de Buenos Aires, es el trabajo institucional más importante del norte de la provincia, pertenecemos a la Federación de la Provincia de Buenos Aires, todas las ciudades del norte están nucleadas. Y bueno, se hizo una asamblea general hace algunos días y se distinguieron algunos socios fundadores, digamos, de los que estuvimos trabajando en el comienzo para llevar adelante todo esto, y bueno, entre ellos fui designado como socio fundador, lo cual te da una distinción en principio como los primeros que empezamos a trabajar organizando el Paz de la institución en el norte de la provincia, y además tiene una serie de obligaciones como avalar listas, firmar futuros proyectos en cuanto a lo deportivo, bueno, poder firmar apoyos a los chicos, a los menores que van a jugar y a participar a nivel nacional, bueno, un montón de obligaciones que también te da ser un socio fundador de una institución. Sebastián, vos hablás, ¿no?, de este reconocimiento como fundador, ¿cómo lo vivís particular y personalmente que se reconozca tanto trabajo, ¿no?, que viene desde hace años como mencionabas? Sí, lo bueno es que se empieza, el padel tuvo un momento de furor, como todos saben, en la década del 90, pero desorganizado, sin instituciones, sin nada, era más un hobby que otra cosa, así se cayó, se fue cayendo por un montón de cuestiones, después a partir del 2009, 2010, surge, hoy está en un momento de explosión mundial, casi no hay país en el mundo donde no se juega el padel, y está en un momento, y creo que en parte de eso se debe al trabajo institucional, es un deporte, hay federaciones, esas instituciones que no había en otra época, y eso se luchó muchos años, nosotros venimos luchando hace muchos años por organizar el deporte en sí, y bueno, venimos trabajando a nivel nacional, recorriendo el país de punta a punta, y que se reconozca esto en nuestra región y en estos lugares a nosotros nos llena de orgullo, y bueno, imagínate, nos pone feliz por nuestro deporte, que bueno, se luchó muchísimo, y ver hoy este momento, es el segundo deporte más practicado del mundo después del fútbol, hoy con millones de jugadores de padel en todos los países, en países que no hubiésemos imaginado jamás que jugaran al padel, Rusia, Países Bajos, bueno, Europa está en todos lados, ahora lo tomó Estados Unidos, países africanos, Qatar, la liga más importante de padel hoy por hoy, está bancada por los qatarí, como en el fútbol lo mismo, el dueño del PSG, invirtió en un circuito mundial de padel, compró Messi y compró un circuito mundial de padel, así que estamos en un momento de explosión, y ese laburo institucional organizado con jugadores federados, con reconocimiento del Ministerio de Deportes, tuvimos reuniones dentro del Ministerio de Deportes y demás, bueno, viene dando su fruto, y el reconocimiento personal es un acta que te reconoce en ese trabajo, pero nos pone mucho más feliz por el deporte, y por la asociación, y por los jugadores del norte de la provincia de Buenos Aires que puedan tener representación. ¿Qué es lo que sigue en Apanova? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué líneas de acción se están tomando de cara a este 2023? Bueno, Apanova en principio en lo institucional, se cumplen tres años de la formación, con personalidad jurídica y demás, así que llega el momento de elecciones, hay que renovar autoridades, bueno, el 26 de febrero son las elecciones, hay una lista que estamos encabezando, que estoy encabezando, para ser futuro presidente de la asociación, hasta el momento soy secretario, Federico Pacoal es el presidente, en esta lista, bueno, está Federico, están los mismos que formamos esta asociación, pero me eligieron entre todos para ser futuro candidato a presidente, así que, bueno, veremos qué pasa el 26 de febrero, si hay alguna otra lista que se presenta o no, de todo el norte de la provincia de Buenos Aires, o quedará avalada esta lista como presidente a futuro, eso en cuanto a lo institucional, y a los papeles, que es por ahí lo más aburrido, pero hay que tenerlo, porque si no hay trabajo institucional, el deporte no existe. Y después en cuanto a lo deportivo, bueno, se sigue trabajando con todos los clubes socios, como vos estás viendo, en apoyar el desarrollo de menores, de escuelitas, en la competencia oficial comienza ese mismo fin de semana de las elecciones, por eso son las elecciones ahí, con un regional en Colón, que somos sede del primer regional, después sigue San Nicolás, Junín, Pergamino, bueno, hay varios regionales, el primero va a ser en Colón, y empezamos la competencia oficial, clasificando a los provinciales, a los nacionales, con salida internacional, siempre pasando etapas, los jugadores tienen la posibilidad de llegar a integrar una selección argentina, y bueno, se viene un año de muchísimo, muchísimo trabajo, el mes de febrero comienza el 26 con el regional, porque el mes de marzo a la vez hay torneos internacionales, y también fui designado para estar trabajando en toda Sudamérica, así que desde el 6 de marzo al 12 de marzo voy a estar trabajando en La Rioja, en el World Padel Tour, que es el circuito internacional, y ahí me voy a Chile, del 13 al 19 de marzo voy a estar en Chile, también en el World Padel Tour, y del 22 de marzo al 26 de marzo voy a estar en Paraguay, con el circuito mundial de Padel, soy conductor, voy a estar presentando, haciendo trabajo de notas, entrevistas, haciendo un poco mi otra faceta, el micrófono es una y Padel es otra, así que voy a estar en el circuito internacional en toda Sudamérica, trabajando como locutor, como presentador y como animador, así que eso también. Sebastián, ¿es la primera vez que te toca hacer algo de estas características, representando nuestra ciudad, digamos, a nivel sudamericano? A nivel sudamericano sí, pero a nivel mundial, o sea, las fechas que se hicieron de nivel mundial en 2022 y 2021 también ya fui conductor y animador en Buenos Aires, en la rural, trabajamos junto con Leo Montero, animando en el predio de la sociedad rural la fecha del 2021 y la fecha del 2022, y bueno, a partir de ahí ya fui ratificado en el puesto de animador, es más, creo que esta gira sudamericana voy solo, creo que Leo Montero va a una sola fecha y después ya se vuelve, hoy tiene sus compromisos con ESPN y demás, así que bueno, estoy confirmado como locutor, animador y presentador del World Padel Tour en las tres fechas de Sudamérica de marzo, más la de noviembre, otra vez en Buenos Aires. ¿Cuáles son las expectativas que hay en el ambiente para todos estos eventos que vos estabas mencionando? No solo en nuestra ciudad, sino a nivel provincia y a nivel país. Bueno, lo importante es que siga creciendo el número de jugadores, te decía recién que ya firmado por el Ministerio de Deportes de la Argentina, inclusive en España también, se decretó como el segundo deporte más practicado del mundo hoy por hoy, superando al basque, al tenis, al rugby, a un montón de deportes que tienen su caudal, pero no llegan al caudal que tiene el Padel hoy. En Colón, todos los clubes trabajan, todos los clubes están llenos, hay más de 200 jugadores por día jugando al Padel, bueno, la verdad que estamos más que felices, así que la expectativa es que se siga sumando gente, que se siga practicando, es un deporte sencillo de empezar a jugar, después jugarlo bien es otro tema, jugarlo a nivel competitivo es otro tema, pero empezar a jugar te divertís el primer día, agarrás una paleta, cuatro al mismo nivel y salen jugando y se divierten, a diferencia de otros deportes que tienen que tener una T, tienen que saber, acá salís jugando, después es obvio, vas creciendo de categoría y vas subiendo el nivel. Eso en cuanto a sumar gente. Y después, bueno, esperemos que el objetivo mayor de todo lo que estamos trabajando es que sea olímpico, que es lo que nos está faltando, ya no va a estar para los Juegos Olímpicos del 2030, no va a estar el Padel aún, pero sí ya están los Panamericanos y ya están los Juegos Europeos, entonces ya fue un gran paso que se logró el año pasado, así que creemos que a partir del 2030 el Padel va a estar incorporado en los Juegos Olímpicos y bueno, ya se juegan en todos los continentes, ya hay 70 países donde se juega, falta que en algunos países se jueguen masculino y femenino en primera división, que es la exigencia que tiene el Comité Olímpico y yo creo que es el trabajo que tenemos de acá a 10 años de lograr que el Padel sea olímpico.